Rosemary Tapia, que leer recomendaciones de lectura. El autor presenta una extraordinaria protagonista que deberá enfrentarse al mismo tiempo a nuevas amenazas y antiguas pesadillas. David Valdasi nació en 1960, se licenció en Derecho en la Universidad de Virginia y ejerció como abogado en Washington. En 1996 publica su primera novela. La demás, cuando se produce una extraña muerte en el área frecuentada por turistas, Altrick es apartada del caso abruptamente y deberá decidir entre cumplir las órdenes o arriesgar su carrera tratando de averiguar la verdad. Altrick Finn vive marcada por la terrible experiencia que vivió en su infancia. Cuando tenía seis años, un desconocido se fue su hermana gemela, Mercy. Nunca la volvió a ver. Tres décadas después, Altrick es agente de lesbiaria, con extraordinarias capacidades, rebelde, valiente, autosuficiente. Sin embargo, entre sus muchísimas cualidades, no figura la misericordia con la capacidad de perdonar. Su cometido es perseguir y atrapar a los delincuentes en la zona del Gran Cañón, que conoce muy bien. Un thriller épico de ritmos vertiginosos trazados con maestría, ambientados en el Gran Cañón y sus alrededores. Desde el primer capítulo hasta el último giro, esta novela te atrapa, te cautiva. Un debut impresionante que promete convertirse en una gran serie, la del agente Finn. Unos de esos personajes inolvidables. Esta es la recomendación de Rosemary Davies. El camino del perdón de David Baldassi. Gracias.